¡Suscríbete al canal! 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 Yo no hago caso No, hemos gastado la bomba antes Roca marcada Roca marcada Por favor, dame una bomba Y bien Gracias Cuidado Me gusta mucho Sansón, tío Es un personaje que Me mola, ¿sabes? Sobre todo al tener tanta vida Y recibir daño Vas escalando en daño Que es una locura, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Me encierro yo solo, ¿eh? Soy un poquito loco Gente, estos días voy a subir Muchos vídeos de primeras impresiones, posiblemente, ¿eh? Yo creo Porque están saliendo muchos juegos a finales de octubre Me están enviando case y tal Y no veas Qué locura, ¿eh? Pero bueno Eso es bueno, ¿eh? Eso se llama trabajo Y mientras más trabajo haya, mejor Los bosses con la guillotina Ya veréis Es un paseo, ¿eh? Tenemos pacto en este piso Tenemos pacto en este piso, por cierto Habemos pacto Vale, perfecto No voy ni a buscar Las habitaciones secretas Tengo lágrimas No me lo voy a llevar Fíjate Vamos a ir O intentar Ir hacia mausoleo O... ¿Cómo era? ¿Mausoleo? No ¿Catedral? Uf, el tier delay me ha puesto muy cachondo, ¿eh? ¡Ah! Fuck Bueno No, tampoco hemos perdido tanto Qué relay Estoy bastante fuerte, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué haces, mongólica? A ver ¿Quiero la llave esa? ¿Me la he dejado porque soy bobo? Ahora Let's go Gente, algunos me decís Heria, no seas duro contigo mismo No te insultes, no sé qué Gente, lo hago por los memes Por los memes Por los jaja, mejor dicho ¿Vosotros creéis que al final del día Pienso que soy imbécil, de verdad? Sí lo pienso Sí lo soy Pero yo lo sé ¿Sabes? Por reírme un rato de mí mismo A veces pienso, Heria, qué tonto eres Y luego pienso, Heria, eres un puto amo Pero luego pienso, no, mentira Eres imbécil Luego pienso, no, eres el puto amo Sí, soy un poquito Un poquito rarete Pero soy feliz ¿Soy feliz siendo así? Sí soy Márcatelo, crack Márcatelo Ojo A ver Nos hinchamos a daño ¿Qué es esta mierda, loco? Vamos con 13 de daño Oye, pues la bolsa de sangre esa no es mala Lo que pasa es que no quiero perder la La cuchilla esta La guillotina es Jesucristo La bolsa de sangre con Samson Está muy bien, eh Comes daño Lo transformas en daño Qué hostia pego Qué hostia pego De una hostia creo que quieres otra Cuarto al tesoro, por favor Ahí está Buenardo Y la biblia satánica Vale, esto nos da un corazón negro, ¿vale? Ya está Nos da un corazón negro Y ya No penséis tampoco que Que es lo mejor del universo Porque es bastante me A ver Boss, 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 boss De verdad que estamos bastante fuertes ya, ¿no? Bien, boss Esto nos cura en todo Entero La caca alcoiris Te cura entero, ¿vale? Creo que lo he mencionado en algún capítulo Pero por si acaso No lo sabíais Luego está La caca negra Que lo que hace es hacer un poco De daño masivo en la sala Y estunear a los enemigos Eh, no es gran cosa Pero bueno ¿Dinerito? Cógelo, bobo Ahí está Mira cómo le baja la vida Velocidad Nos hace más pequeños Y nos da una píldora Más velocidad Vale, tenemos Fear Shock Y tenemos el Señor del Foso Oh, strange No me voy a llevar nada No me voy a llevar nada Porque quiero Pacto con Los Ángeles Yo de aquí no me voy a la cama Si me pacto con Los Ángeles Ya lo digo Se cerró Eh, podemos coger esto Un objeto de guppy Una buena araña Perfecto Qué rico Me gustan las arañas Las odio, en verdad Tengo una fobia Increíble A las arañas Buenas, herias Yo imagino que vosotros también Si sois gente decente Gente normal Como yo Tendréis una fobia Buenas, herias A las arañas Es una locura Una fobia Pero increíble Las arañas Gerier ¿Qué te pasa? Estás maldito Es que además estoy intentando Ir rápido Por la voz rush Y me estoy comiendo hostias Pero de gratis Porque soy un poco imbécil Recordadlo Nunca lo olvidéis ¿Buena? Como le tiemblan los ojos Por la droga La píldora cafeína Perfecto ¿Los cofres rojos O una troleada? Lo que puedes flipar Buena Buena ¿Qué pasa guapísimos? No sé por qué Me ha salido ese Como si fuese vegeta Lo que está loco Vale Por cierto El domingo Os aviso desde ya Esto es una caquita El domingo Stream en YouTube De Indies ¿Vale? En este canal Para que estéis preparados Mis panas Lo haré por la tarde ¿Vale? Tarde en Españita Pues calculad vosotros En vuestro país Tarde 6 de la tarde Por ahí ¿Vale? Quiero que estéis ahí Quiero que me apoyéis Que me deis dinero Sobre todo dinero Vale Vamos a cambiar esto Pfff Voy a llevar esto Uy Cuidado Javier Pues es tonto Loco Nada Quiero que estéis ahí Gente apoyando En el chat Y tal Que lo pasemos bien ¿Vale? Jugaremos Imagino que un par de Isaacs Quizás nos jugaremos Un Slate Spire O Ya veremos Que hacemos Nos jugaremos Un par de Indies Aquí con vosotros Un ratito Unas dos horas Tres horas Algo así ¿Por qué? Porque me apetece Gente De verdad Me apetece un montón Buenas Javier Oye Que no me sale El pacto con Los Ángeles El pacto con Los Ángeles Son los padres ¿O qué pasa aquí? Estamos en Necrópolis 1 Vale En Necrópolis 2 Está ya Mamá y el pacto Y La voz rush Por favor Te quedas quieto Quieres morir Ahí está Experiencia piloto ¿Vale? El stream Que vamos a hacer el domingo Va a ser como una experiencia piloto A ver qué tal sale A ver si gustan los streams Aquí en YouTube Gente Si os gustan a vosotros A ver qué pasa Buah Si me pegan no importa Ganamos daño Nos ponemos mamadísimos Buenas Javier A los tontos Me están reventando Buena No, esto no lo voy a hacer Eso me hace perder mucho tiempo Hasta luego Que me caen 5 minutos No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Tears down Métetelo por el De hecho me gustaría hacer un stream Cada domingo Me gustaría hacer un stream Cada domingo Aquí en YouTube Cuando indies con vosotros Puede estar muy chido Güey Jopelines Vale Un poco me Disparazón Esto es como No, no, no Eso es Harry Wizard Las lágrimas Serán en diagonal Es horrible Eh, hay una piel invisible Y este bug Mira, gente Mirad Una piel invisible Vaya bugazo Nunca lo había visto Uh Let's go Eh, Black Candle Ha aparecido en el sótano Let's go Hemos desbloqueado Black Candle Black Candle Quita todas las maldiciones ¿Vale? Si tienes una maldición Por ejemplo En este piso Que tenemos La maldición del laberinto La quita Te la hace desaparecer Está muy bien Muy buen ítem Muere, crack Siente el poder De la guillotina Ángeles Es un poco Basurilla Como se desbloquean Los ángeles, gente No recuerdo Como se desbloquean Los ángeles La verdad Vamos a recibir daño Para aumentar Ahí Un poquito Un poquito de daño Pégame, coño Ahí está Perfecto Perfecto, perfecto Para aumentar el daño Y ir un poco más rápido Ahí, buen creep Eh, el tocón de puerta Hold the door ¿Qué es lo que hacía? A ver, voy a soltarlo Ah, la última puerta que uses Permanecerá abierta Uh, eso es muy bueno, eh Eso es bastante bueno Si te metes en una habitación Equivocada y tal Para pirarte ¿Sabes? Vale, pasamos del tesoro A ver, tengo tiempo todavía Tengo tiempo Tengo tiempo Vale Perfecto, eh Lo de poder escapar por la puerta Qué bueno Es muy bueno Vale, lo cojo Lo que hace el agua bendita Es que cuando me pegan Es como la leche, ¿vale? Se rompe Y crea un Un charco de creep Que daña a los enemigos Que pasen por encima de él Pero vamos Es un poco basurilla Es un poquito Basurita No os voy a engañar Aquí está el tesoro Se le patea para dummies En fin Wow ¿Qué pequeñicos somos? Estamos chiquitos Vale, tenemos un minuto Para matar a mamá No, me he equivocado Bueno, mira Me he equivocado Corre, que día es, pollo Corre, pelotudo Quita Quita Vale Lo conseguimos 100%, ¿verdad? Sí 100%, 100%, 100%, 100% Perfecto Bien, gente Vale El diente de monstruo Lo que hace es que Mientras disparas Tienes un aura verde A tu alrededor Que daña a los enemigos Es un poco basurilla Tenemos el large Que hacía Probabilidad No De disparar Una lágrima de creep ¿No? Que hace el doble de tu daño El lápiz no está mal Cada 15 lágrimas Disparas un chorrete de lágrimas Que está muy bien Y Spumbender Son lágrimas Homing de esas Spumbender es un objeto Muy raro de ver, ¿eh? Son lágrimas dirigidas Está muy bien el objeto ¿Por qué tengo tanto daño? Ah, claro Estábamos en el piso Es verdad, es verdad, es verdad El daño que hemos recibido Se mantiene en el piso Está muy OP, ¿eh? Spumbender mola un montón Mira la que yo Tiene como smurfea Loco Saco otro Eh, me ha andado Eh, me ha andado Eh, lo ha corpito Come murfeando Viene, 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 viene Let's go Eh, me ha andado Que no me den más Que no me den más, por favor Buena Ya puedo ir tranquilo Me acaba de dar una pereza Pensar en Hash Hostia Ya veréis a Hash Es un boss que es un puto asco ¿Dónde está el boss? Ah No recuerdo cómo se desbloquean los ángeles Para poder conseguir las llaves Uh, pero cómo le baja la vida Eh, qué bueno Corazoncito por ahí de alma De gratis Señor Toda la que yo tiras que tengo Eh, otro corazón aquí No me voy a dar cuenta Buena En toda la cara Dios ¿Cuántos llevo? Se mueren solos Es que no tengo ni que hacer nada Cadenas de Sansón Uh, el wafer El wafer Con el wafer recibimos la mitad de daño ¿Vale? A partir del De aquí Del útero Recibimos la mitad de daño No un corazón entero Es buenísimo el wafer Buenísimo, buenísimo, buenísimo Sobre todo con un personaje como Sansón Que ganamos daño Al recibir daño Es muy, muy bueno Vale, se me ha dado sin querer Vamos a romper esto Wow Más pequeñito Las bombas son llaves Vale, se me hace grande Era muy pequeñico Estoy chiquito A ver ¿Morís o qué? Estoy por recibir daño Un par de hostias Venga La hostia del cofre Está muy bien Vale, cálmate ya, Jerry Que al final te quitan toda la vida Te acabas calando en todo Otra hostia más Es suficiente Corro Corro ¿Me cachis? Al final te acaban matando Y todo, eh Por bobo Dios, esta habitación es horrorosa Vale, vamos a romper aquí Tío Tío Al final me muero Por tonto, ¿sabes? Tampoco injusto pelear aquí Tampoco injusto pelear aquí No se sientan pequeñica Pero bueno Vale, vamos a intentar conseguir Esto Ok Bueno Con cuatro monedas Poco Nada Pues vamos a matar a este Dame dinero Ay Guarro Oye, ¿dónde está el boss? ¿Por qué es tan grande esta habitación? ¿Este piso? Es como muy grande este piso, ¿no? Madre de Jesucristo Es súper grande ¿Dónde está la habitación del boss? Por Dios ¿Dinero? No Incrementa el knockback No, gracias Vale Vale Hay que ir a buscar Al Al pavo este Y darle este dinero A ver si con un poquito de suerte Me da el dinner No No ha habido suerte, güey Pues te reviento Bueno, aumentamos la probabilidad de pacto Que no No viene mal Tío Es muy injusto este boss A veces ¿Ves? Es muy injusto este boss Ah, monedas Un poco de basurilla Todo No sé, al final vamos a morir, ¿eh? Ya veréis Al final morimos Posiblemente tengamos pacto En esta habitación En este piso Bad trip Que maravilla Pues Creo que podemos morir, ¿eh? Chavales Bueno, pero Me da igual Hemos hecho Boss rush Y con eso estoy bastante contento ¿Vale? Si matamos al corazón Pues más contento aún Lo primero es que no sé cuánta vida tengo No sé cuánta vida tengo Por lo cual no sé cuánta vida puedo sacrificar Para ganar daño Eso es un poquito putadilla Empecemos a ir con un poquito de cuidado ¿Vale? 5,69 no es mucho daño Pero tampoco tengo mucho más que sacrificar Bueno, me encerré Uf Fuck He perdido toda la vida De la forma más tonta Inimaginable Quiere morir Me parece un culo Da mucho asco Joker Teleport Teleport Vale, a ver, sí Hay pacto Hay pacto Tenemos pacto, gente Hostia, pues es un poco putada En verdad, ¿eh? No tengo suficiente vida No sé Me quedé quieto como un imbécil Me quedé quieto como un imbécil Vale, con un poquito de suerte Algunas de estas cacas Nos sueltan un corazón de alma Y triunfamos ¿Verdad? No tiene pinta ¡Oh, mira! Sí, let's go Vale, vale, vale ¿Qué me ha dado? Vale, hay que aguantar aquí Sin que nos dé Y nuestro cuerpo se encarga de todo ¡No! ¡Seol, no! ¡Seol, no! Yo quería monasterio Fighting baby Eh, hemos desbloqueado Blue baby Y de Blue Whomp ¿Qué es de Blue Whomp? Blue Whomp es Eh... ¿Hash? ¿Alguien sabe si Blue Whomp es hash? ¡Qué maravilla! Gracias Vamos a explotar todos los fuegos azules Vale Esto aquí Esto aquí Acabamos de triunfar ¡Qué flipas, eh! Una vida y la habilidad de volar Ese Joker nos acaba de salvar el culo ¡Qué flipas! Hemos ganado como cinco corazones ahí, eh Vale Hay que recibir daño ahora, eh Un poquito más que sea Un poquito de daño Vale, hemos perdido dos corazones Ahora Creo que ya está bien, ¿no? Corso negro Vale Vale, no sé cuánta vida he perdido ya Creo que tres corazones Pero sigo teniendo bastante Sigo teniendo bastantes corazones Cien por cien Un montón de ellos Joder, Gerier Y por aquí no era Let's go Nada de corazones negros Para papi A ver, no hay mucho que preocuparse Esta run está ganada ya Con la quillotina Hemos ganado Casi que cien por cien Uf, casi me da Little buggy Puedes transportar dos píldoras Me Ayúdame, bebé Que mateme Si sueltas dos corazones Corazones No sé cuánto Me hace pequeño Las bombas son llaves Vaya basura, ¿no? De desafío ¿Cuánto llevamos de run? Buah, gente Me están pitando los cascos, eh Pero por mirar Por mirar el OBS Me he comido una hostia Me están pitando los cascos La batería, claro Llevan encendidos todo el día Velocidad Bueno Dos de velocidad Let's go A ver, vamos ¿Dónde está? Coño, lo que corre, ¿no? ¿Dónde está Satán? ¿Dónde está Satán? Bebé, ahí está Satán Aguantan un montón, ¿no? ¿Cuál daño que tengo? Joder, lo que me aguanta Toco Ha muerto No sé cuánta vida me queda, la verdad No me debe quedar mucha Esta es la fase más complicada Esta es la fase más complicada La segunda, este El Satán gordo este Ya está Ya no lo pasamos Ya lo que queda Es C-C-P-C Ya está Satán Let's go Bebé Bueno, lo pasamos 40 minutos de run Se mete dentro porque es tonto Como yo Ya está Hemos desbloqueado Blood Rites Vale ¿Qué era lo que desbloqueamos? Desbloqueamos a Blue Baby, ¿no? Vale Blue Baby es un poquito asquerosito ¿Vale? Este campeón empieza con poca velocidad de movimiento Con poco daño Y empieza con tres corazones azules Blue Baby no puede ganar corazones rojos ¿Vale? Solo puedes tener corazones azules o negros Es un poquito asqueroso este personaje Lo jugaremos en la siguiente ¿Vale? Por la Sansón Hemos hecho corazón Hemos hecho Boss Rush Y hemos hecho Satán Yo creo que la siguiente El siguiente corazón que matemos Ya nos desbloquea la Polaroid, ¿no? Digo yo O tengo que hacer algo más para la Polaroid No me acuerdo, tío La verdad que no me acuerdo ¿Qué tenemos que hacer? Ah, no, no, no Hay que matar a Isaac con Blue Baby, creo, ¿no? Bueno, no sé La siguiente run con Blue Baby, ¿vale? Y vemos que desbloquea al campeón Eh, chicos Espero que os haya gustado el capítulo Siento hablar un poquito bajo Pero es de noche, es tarde Y nos vemos ya en el siguiente Gracias por el apoyo Gracias por todo Recordad dejar un like Comentar Unirse al canal si queréis Y nos vemos en el siguiente Hasta otra Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!